Vale, ¿por dónde vamos? Eh... Es que por allí estaba ese ¿Y por aquí qué pasa? Mira, ahí tenemos a uno ¡Hola! Jajaja Vale, ¿y si explotamos esto qué pasa? No, va a ser que no, porque si no vamos a armar un jaleo aquí Que lo flipas Vamos a ir por aquí Y a intentar Tirar alguna piedra Vale, pero Desactivar... ¿Qué cojones? Ah, vale, desactivar aquello Que al final no lo hice A ver ¡Joder, está este! Mmm... ¿Vamos a probar a tirar alguna piedra o algo o qué? Es que, ¿qué cojones? Y ahí hay otro Un momento, un momento Piedra, la vamos a poner aquí Vale Y... ¡Hala! ¿Mamun? Eh, se van los dos Venga, va a moveros, hombre ¡Bueno, se mueve este! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Va Jaja Buah, se mueve unos cuantos No Nada Iro, 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 iro ¡Vamos! ¡Va, muévete cojones! Mmm... que me han visto, maldita sea ¡Maldita sea! ¡Si es que no puede ser! ¡Si es que no puede ser! ¡Si es que no puede ser, tío! Vale ¡Oh, bueno! Eh, 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 ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uff! ¡Uff! ¡Cómo la lías, eh! ¡Mira este! ¡Vale! ¡Cómo la lías, surfer! ¡Bueno, qué coño ha explotado ahí! ¡Oh, muerte doble! ¡Ey, que triunfa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey, qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Me cago en ti! ¡Op! ¡Op! ¡Ahora! ¡Se me fue completamente! ¡No! ¡Mira, mira, mira, qué bonito! ¡Maravilloso! Vale, ¿cómo está la cosa? ¡Mira este, mira este, mira este! ¡Te he visto, cabrón! ¡Va, asómate! ¡Asómate! ¡Buena esa, tío! ¡Qué buena! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Que adentro la chola! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Espectáculo del duro! Vale, ¿quién falta? ¿Quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? ¡Mira este! ¡Oh! 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 ¡Recarga, recarga, recarga, recarga! ¡Cojones! ¡Epa! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Entró las dos rodillas! ¡Pues lo que cojones! ¿Dónde le he dado? ¿Sin llamar la atención? ¡Mira este! ¡Mira, hombre! ¡Me estoy pegando, tío! ¡Mira, hombre! ¡Me estoy pegando, tío! ¡Ey, muérete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tío! ¡Estaba pegando! ¡Vale! ¡Yo en la puntería! ¡Míralo! ¡Mierda! ¡Me parece que va a explotar el coche! ¡Tira millas! ¡Uh! ¡Vale! ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta venir por aquí? ¿El coronel este? Ah, no. ¿El oficial? ¿Dónde está, tío? ¡Es aquel! ¡Oh! 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 ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Dios! Desde la otra punta! ¡Oh, vaya! ¡Oh, qué bueno! Le he dado, ¿no? ¡Le he dado! ¡Mira aquel! ¡Ahí está muy lejos! ¡Míralo! ¡Le puedo dar! ¡Está muy lejos, tío! ¡Vamos a ver por aquí! ¡No, espérate! ¡Un momento, un momento, un momento, un momento! ¡Un momento, un momento! ¡Maltenca la posición! ¡Eh! ¡Que he peleado aquí! ¡Vale, bien! ¡Aquí hay un tío tirándome! ¿Dónde está? ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Esta me ha gustado! ¡Hostia! ¡Vale! ¡Vale, tío, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, tío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Abatido! ¡Vale! ¡Con cuidado, eh! ¡Vamos a... ¡Ahí estamos! ¡Nos curamos! ¡¿Pero qué es esto que tengo? ¡Un momento! ¡Vendas! ¡Botiquín! ¡Vamos a ponerlo aquí, ¿no? ¡Botiquín! Vale, sí. Estaba con las vendas liado. El oficial está por allí. ¡Ah, no! ¡Si el oficial ya... ¡Ya he dado! ¡Ya he dado, tío! ¡Pero está por allí! ¡Ah! ¡No te muevas! ¡Ahí hay uno, tío! ¡Víralo! ¡Joder! ¡Hay otro por allí! ¡No paran, eh! ¡Un poquito de respeto, ¿no? ¡Vale! ¡Ahora te di, macho! ¡Me estabas tocando los cojones! ¡Buah! ¡Y todo el pie! ¡Qué buena esa, eh! ¡A ver! ¡También aquí! ¡Ya te he visto, te he visto! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Esa bandija! ¿Dónde estás? ¡Míralo! 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 ¡Y sin... ¡Y sin la mira, eh! ¡Qué buena! ¿Dónde va esa? ¡Buah! ¡Qué diana, tío! ¡Qué diana! ¡Me gusta! ¡Ja, ja! ¡Anda, larga! ¡Te ha tomado por culo, chiquitín! Vale, me parece que queda uno más por ahí rondando. Vamos a ir por aquí arriba. Vale, 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 vale. ¿Y aquel? ¿Qué cojones tan lejos? ¿Dónde está? Vale, es igual. Paso, paso, paso. ¡Vamos! Queda uno. ¿Y esto? Vaya, hombre. ¿Y ahora? Vale, esto para hacer ruido. A ver... ¡Víralo! Te he visto, cabrón. Ya verás. Vas a flipar. Vas a flipar, colega. ¡Oh! No. Es complicado. Es complicado. Cuidado. Me lo cargo o no. Ha batido. Vale, vale. Bien, bien. ¿Alguien más? ¿Quiere morir? Oh, queda uno, queda uno, queda uno. Míralo. ¡Lacarto! ¡En movimiento! Me gusta. O sea, a veces, si no... Le das con el puntito rojo... Estás jodido, eh. Jajaja. Buah, no veas, eh. Atraviesa todo el cuerpo la bala. Qué buena, eh. Vale, pues me parece... ¡Eh! Queda uno. No me jodas. Míralo, te he visto. Está por ahí. Míralo. Es que... Va a ser complicado. No. Me tengo que acercar un poquito más. Mira, mira, mira. Yo voy por aquí. Mira, mira, con dos cojones. Míralo. Ya verás tú, eh. ¿Qué dice? ¡Hala! ¡Tiro veloz! Uy, pero tengo poca... ¿Queda uno más, o qué? ¡Buah, queda uno! ¡Epa, epa! Vamos, sube. ¿Dónde estás? Hay que ir por aquí. ¡Vale! ¡Oh! Cúrate, cúrate, cúrate. Vamos. Me parece que ya está, ¿no? Vale, bueno. Vamos a ponernos entonces ahora las... Eh... Y... Espérate un momento. No, no podemos... Aquí. Y vamos a coger la granada. Aquí. Vale. Me parece que ya está, ¿no? A ver qué tienes, tío. Vale, bien. Lo tenemos. Están disparando, eh. Aquel aún. Vale. Aquí tenemos... Munición. Vale. MP... 40. Pegamos, baja. Vale, bien. Joder, cuánta gente hay aquí. Mira. Maravilloso esto. ¡Uh! Una mina terrestre. Y me parece que tenemos... Vale, hemos cogido un botiquín. Me gusta. Entonces... Lo vamos a poner el botiquín o las vendas. Dejamos las vendas, tal como está. Y... Pues... Vamos a registrar este mamonazo. Espérate. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? A ver, tú también. Vale, bien. A ver. Vale, información. Informe para la reasignación. Mayor Alessandro. Se requiere su presencia en el oasis Gaberoun para encargarse de la redistribución de las tropas. El general Valen agradece su ayuda en este asunto. General Mayor Koch. Elimina el registro. Ah, ya está, ¿no? ¿Eh? Planea una emboscada. Hostia, no me jodas que me tengo que cargar al tío ese. Que estaba... Ahí detrás. Pero qué cojones. Cómo me lo cargo. Vale, viene por ahí. Pues... Vamos a hacer una cosa. Que esto... Esto me recuerda... A una misión del anterior... V2. O sea, del anterior Sniper Elite. Cuando pase por aquí... Le pego... Con el francotirador... Oh, con una granada, ¿no? Una granada. Guay, tanto con la granada le pego. En cuanto pase por aquí. Aunque también lo voy a hacer por allí. Oh... Mierda, mierda. Pero viene... Que viene, que viene. Miren por aquí cerca. Guay, hay que prepararse. Me preparo con el francotirador este. Y... No va a quedar otra. Guay. Guay, tío. Guay, tío. Guay, tío. Que viene. Que viene. Oh, oh, oh. Están mirados. Vamos. Vamos. Oh. No jodas. No jodas. Venga, hombre. No puede ser, tío. No puede ser. ¡No puede ser! ¡Hala! ¿Y ahora qué? Vale. Ahí viene. Ahí viene este. ¿Qué hago? Vamos. No, le doy ahí. Vamos. 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 Vamo. Oh. ¡Otra! ¡Oh! Esa es buena. Esa es buena. Vale, explota, cabrón ¡Ole! ¡Ja! Sal sin ser detectado Allí, vamos, corre Se ha sido buena Voy a ver, ¿as tú? Corre, 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 corre Pero me preparo con las vendas estas por si acaso ¡Ah, ni nadie! ¡Maravilloso! ¡Vamos! ¿Cómo? ¡Ah! Cruce el nivel de alarma antes de salir Vale, ¿cómo? ¿Me quedo por aquí o algo, no? ¿Tiene que dar alguna vuelta o...? ¿O qué? Vale, yo creo que ya está ¿No? Uh, por ahí veo gente O escucho gente Pues me quedo por aquí Dando vueltas o algo ¿Qué pasa? ¿Hay alguien por ahí o qué? ¿Escucho tiroteos? Ah, vale, es esto, coño ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora? Bueno, voy a bajar por aquí y me la pego Ah, pues no Bueno, yo creo que ya está, tío Ahí se va a ver a alguien por aquí Hola Hostia Puede ser un vistazo el que tenemos No Vale Estamos al tope ¿Salimos o qué? Busqué el cadáver entre los escombros ¿Qué recompensa obtuve? Dos palabras Proyecto Soika Vale Ha costado, ¿eh? Ha costado un poquillo Abatidos 1040 Joder, no veas, ¿no? ¿Cuánta gente? Soldado rango 4 Vale Voy a destruir el garaje Ok Vale, continuamos A eso señalaba la información en Oasis La misteriosa misión de Valen en África Había venido en busca de respuestas Pero encontré más preguntas Mis órdenes son descubrir lo que sabe el informador Llenar los huecos El problema es Que está retenido en un campamento al norte El único modo de llegar Es por el paso de Alfaya Avanzaré acompañado del Long Range Desert Group Pero los alemanes se atrincheran con Flak 88 y vehículos motorizados No podemos permitirnos un gran combate Tendré que destruir las armas Ayudar a LRDG a pasar El paso está muy fortificado Con muchos espacios estrechos Y sorpresas de combate directo Tendré que continuar alerta Y contar con un par de minas para cubrir la huida Por algo lo llaman Paso del enfermo Lo veas eh Como se complica la cosa Vamos a Un momento No, un momento Me he equivocado Carga, vale Vamos a mirar Bravo Pero necesito Es que quiero Tampoco hay mucha diferencia No A ver un momento Bravo Editamos Y quiero una con silenciador A ver Cañón No veas eh Se puede hacer un montón de cosas Hostia Plata básica Acción Vale, aquí te sale todo Acción básica Un arma básica Compuesta por partes funcionales Cerrojo y gatillo Buah, esto me gusta Esto de poder modificar las armas Me encanta Mira básica Vamos a poner esta Vale No Aún no podemos, tío No A ver un momento Granada Vendas Tenemos Botiquín A máximo dos Vale, vale, vale Mina Hasta que doy un poquillo El truco de esto Nada A ver Pero Vale Le va a dar cadencia De fuego De lugar Hermana Compensa Poco daño Pero Quiero Revolver norteamericano Difícil mantener la precisión De la disparar Muy rápido Ah Esta es Una cadera de fuego Corte Corto alcance Vale, yo quiero esta Silencioso A ver Ah La well road Esta me gusta Vale Cogemos esta Si, si, si No Vale, me la cojo De daño Cadencia Bueno, hay mucha diferencia Tío, eh Entre la primera y la última Bueno, tiene más daño en la última Tío No No, no, no Pues no sé Tío Pues me voy a coger esta Mejor Si, si La La que tenía Entonces Espérate un momento Y esta MP40 La Thompson La Thompson Lleva de puta madre Camuflaje Buah Cogemos esta, ¿no? A tope Y vamos a ver Que tenemos por aquí Cercado Hostia La SVT Esta me triunfaba A mí mucho En el Nazi Zombie Army Este A ver Cercado Buah, pero es que Claro El retroceso Tiene un montón Pero de daño Vamos a poner esta Va A ver Si la podemos modificar O algo No, no se puede Y Granada Vendas Vale, lo tenemos Todo ahí, ¿no? Vale, yo creo que ya está Yo creo que ya está Ahora sí Ahí está Como el equipo bravo Vale Inicio ¿Sí? Vamos allá Los enemigos abandonarán su búsqueda más rápido Si te reubicas Sí, eso es lo que intento Lo que pasa es que es complicado Paso de Alfa ya Como destruir un tanque Parafra con tiradores Punto débil Punto... Ah, mira La parte de atrás también Vale, vale, vale Bueno, si alguien se pregunta Porque de hecho Algunos de vosotros Me habían preguntado En qué Plataforma estoy jugando Y es en PC Escalador y todo Vale, volvemos al principio Bien Joder, ¿qué coño es eso? El paso del infierno Explorar los asentamientos Vale Voy a prepararme con Un momento Vale, está silenciosa Ahora sí A ver Al momento Vamos a echar un vistazo Mira, este Está por ahí Vale Habrá que pasar por aquí Por huevos Sí, no hay nadie Por aquí al lado Que ya verás tú Vale, bien Hasta aquí Hemos llegado bien Vale, vamos Continuamos por aquí, ¿no? Bueno, ten cuidado Que aquí arriba hay uno Explora 131 metros Bueno Bien A ver si me ha estado Por aquí escondido Echando la siesta Entonces me joden Un montón Vale, por aquí abajo Me parece que ni nadie ¿No? Según el mapa Aquí arriba Tengo a uno Bueno, no hagan mucho ruido Vale, vale, vale Vamos por aquí Vamos por aquí Y a este Le voy a dar con el silenciador Mierda, mierda, mierda Aquí viene otro No me jodas Vale, este se está girando ahora Por lo que va a ir de puta madre Para pegarle un tirón Toda la cabeza ¿No? O se va Joder Mejor a este, ¿no? No te gires, ¿eh? Vale Está empanísimo Ahí mirando las musarañas Mira, mira, mira Vale, bien Uno menos Jaja ¿Y qué tienes? No has encontrado nada Qué cabrón Vale, por aquí Nada Pues vamos Vale, ahora estamos lejos Hay que tener cuidado Porque aquí Viene otro, ¿eh? Es un laberinto esto, ¿eh? Ah, vale, vale Sigo Continúo por aquí Eh, cuidado 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 Que este está aquí arriba Pero está de espalda Viendo para allá Vale, aquí arriba Tenemos a uno Porque si subo ¿Qué pasa? La puedo liar parda, ¿no? No No me deja subir por aquí Pues nada, chicos Hay que continuar Con mucho cuidado, ¿eh? Bueno, tampoco hay mucha gente, ¿eh? Vale Este Vale, tengo que ir por allí, ¿no? Vale Bueno, pues continuamos Desde el medio radial Asigna Tus favoritos Ah, sí, sí Ya, ya Ya me he dado cuenta Va por aquí A ver Corta el camino O no Puede ser una estrategia Primero objetivo Localizar esos 88 Destruir la artillería Vale Pues Míralo andando Hola Buenas tardes Vale Aquí viene el jaleo Aquí viene el jaleo ahora Vale, tengo Este Jesús Estaba pegado Eso, tío ¿Y esto? Se está peñendo, ¿eh? Mira este Uh, hay otro por aquí Y se pega un tiro ¿Qué pasa? Vale Ese es mi arma Me gusta Aquí tenemos a otro Que está de espalda Según pone Fíjalo Parado Buah Vamos Vale Esto sí que me gusta Sigilo puro y duro Este tiene algo, ¿no? Hostia Cuerpo encontrado Alerta máxima Quieto Coge, cógelo Vamos Joder Viene por ahí ¿Viene o no viene? Fua Ya ve si viene, tío Me pasó tortuga este Pero viene Ah Jaja ¿Eh? No me jodas No me jodas Viene otro, ¿eh? Voy a dar la vuelta por aquí Es que vendrá Oye, cállate un poquito, ¿no? ¿Viene o no viene? No se queda ahí parado Joder Bueno, es igual Vamos por aquí, va Despejado Vale, bien Me gusta Jaja Ahí hay uno, ¿no? Ahí arriba, ¿o no? Joder Pues voy a dar la vuelta O sea, al final sí Se está mirando por aquí ¿Dónde está? Está muy ¿Cómo? Hostia Hijo de ¡Pero lo he visto! Camuflado de los huevos Anda, vente por aquí Anda Vente por aquí Que te va a dar un pistolazo Que te vas a enterar lo que es bueno Mira, mira, mira Jaja ¡Hala! Me lo quité de encima Que me está tocando muchos cojones Este tío aquí Vale, ahora puedo ir a mi ritmo ¿No? Hay que ir por aquí A ver si podemos robar alguna cosilla Va a ser que no No tienen nada Vaya rancios Esta gente Busca información Ah, mira, aquí Busca Vale Fortificaciones Vale, bien Encuentra más información Pues Por aquí no Vamos a continuar Ah, mira Podemos subir por aquí arriba mejor Vale, bien Vamos Bueno, de momento vamos de puta madre En esta misión, ¿eh? Es que se nota muchísimo Ponerse silenciador, ¿eh? Porque mira lo que me pasó en el En el anterior Que iba un poco a saco Y es que era imposible Si no me cargaba alguna cosilla Para que hiciera ruido Y luego pegarle con el francotirador Era bastante complicado Y ahora pues Como podéis ver Se nota bastante, ¿eh? Es la clave aquí en el juego Y con ese... Joder, hay dos tíos ahí Habrá que tirar una piedra o algo, ¿no? Y aquí me parece que tengo a uno Cuidado 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 Corre, cógelo Cógelo ¿No quieres cogerlo? Sí, ahora He estado por él aquí Hala Ya me da todo lo que tiene ¿No? ¿Tiene nada? A ver Vale, ¿cómo cojones paso por ahí? Vamos a tirar una piedra, ¿no? Nos preparamos con la piedra Que la pondremos... Mira, la ha cagado Pues vamos a poner... Aquí Vale Y... Ahí va la piedra ¡Hala! Hasta luego Las vanas Las vanas Va ¿Te mueves o no te mueves? Hijo de... Vamos Hostia ¡Qué caos, hombre! Va, tira ¡Ja! Me lo ha dado, tío ¡Vale! Juro veros Te toca a ti No te vayas, no te vayas, no te vayas Que estoy aquí ¡Mierda! ¡Mira este! ¡Oh! ¡Vale! ¡Mierda! Ya me han pillado No me jodas ahora Despejado ¡Vamos! Vale, por suerte Me parece que... ¡Uh! ¡Menos mal! Es que si iba a hacer ruido Lo hubiera cagado ¿Vale? ¿Dónde está el otro? Vamos por aquí, ¿no? Vale, estamos cerca Me parece que me he cargado a toda la tribu Falta alguien más A simple vista me parece que no Los he cargado a todos ¿Y por aquí abajo? Vale, vamos a... Mira este primero ¡Joder! Ha pegado un salto algo, ¿no? Ha pegado un salto, ¿no? Ahí ¿Y si doy la vuelta, qué? Vale, vamos a dar la vuelta Vale, aquí hay más No One moment One moment A ver Y... Vale Me gusta Hostia, ¿por aquí no es? Ya veas tú que tengo que dar todo el vuelto por aquí No ¡Hala, qué putada! ¿Eh? ¿Si por aquí hay nadie? ¡Vamos! ¡Qué susto me pega esos sus ruidos, eh! Vale, ¿a dónde estoy ahora, tío? Ah, vale, por aquí Sí, hombre Hostia, viene dos Que viene, que viene, que viene, que viene Ese jaleo podría ocultar mis disparos Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé Pero... ¿Ese jaleo de qué? ¿De qué viene el cabrón? ¿Qué viene? ¡Mierda, tío! ¡Mierda! Vale, tengo silenciador ahora Pues... A tomar por culo Va a salir todos, eh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Víralos! ¿Qué, ruido y todo? ¿O no ruido y todo? ¡Joder! ¡Ahí! Te ha cojonado ahí con el... El pulso Vale, despejado Ahora vendrá El tontine este Vale, la tengo Mira, la tengo Munición Vamos a continuar, ¿no? Hay que salir de aquí Mira, este Oh Está muy lejos ¡Oh! ¿Se pira o no se pira? Dame lo que tengas Una mierda No tienes nada, tío Basura Vale, está por aquí ¡Víralo! ¡Oh! ¡Vale! Me la he jugado, eh Fantasma Me la he jugado, eh Con este Menos mal que se ha girado Y nos ha empanado Que estaba aquí, si no Tela Vale, entonces ¿Qué más? Por aquí, por aquí, por aquí Ya tenemos a ese de ahí Al fondo Y este que me está mirando Pero Está completamente empanado Eh Es que de momento No quiero utilizar Oye, ¿por aquí abajo? ¿Es buena idea o no? Sí, ¿no? Tenemos a cuatro personas ahí Rondando Vale, me preparo con El silenciador Y Ah, vale Bueno, no haga mucho ruido, tío ¿Y esto? Vale, granada Lleno Lleno Lleno, por favor Vale, tengo que ir por aquí Por las escaleras estas Vamos Despacito, eh Hostia, lo que pasa es que tiene Lo que tiene este El sniper El IT3 Que te escucha Mira a este tío empanado Joder Joder Poca abolición solo Y tengo Y tengo Uno, dos, tres, cuatro, tíos Y viene por aquí Maldito Oye, ¿vieron o no viene? Se está mirando para acá este Joder, Jesús Te has pegado, tío ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Oh, me quedan dos balas! ¡No me jodas! No se empanan, eh A ver ¡Oh! ¡Qué buena esta! ¡Vale! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Maldita sea, tío! ¡Oh, aquí hay otro! ¿Qué dice? Cuerpo encontrado Hay que salir por huevos Joder, ¿cómo va este, no? ¡A tope! ¡Uh! A este tengo que darle Toda la chola ¡Hostia, mierda! ¡Hijo de! ¡Hijo de perra que me ha visto! ¡Buah, buah, buah! Estamos jodidos ahora Me pongo aquí donde la piedra ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ibamos de puta madre! Era muy difícil, eh Por eso Para el roncado con éxito Pues mira Me toca otra Que el jaleo, ¿no? Aquí Hijo de perra que me tiene una granada ahí De atuar por culo A ver, ya tengo el ruido ¿Dónde está? ¿Qué pasa de ahí? ¡Obvialos! ¡Buah, buah, buah! ¡Tiramillas, tío! ¡Tiramillas! ¡Sal, cabrón! ¡Va! Vamos a cambiar de sitio ¡Mierda! ¡Oh, sí, sí! ¡Hostia, puta! ¡Oh, qué buena esa, ¿no? Ha sido buenísimo Pero ¿por qué no puedo pasar ya? ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Espérate, pero voy a Hacer una cosilla Voy a ponerme también la venda Bueno, sí Es que me tengo que poner la venda ahora Sí o sí ¡Joder! Me han pillado de pleno al 15 ahí, eh Falta uno por aquí rondando ¡Píralo! ¡A ver, tú! ¡Míralo! ¿Dónde vas? ¡Se ha pirado! Vale, este lado es donde tengo la metralleta Esta La MP44 Bien, 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 bien Recargamos Y... ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Opa! ¿Dónde estás? Quedan dos más Y si pego al coche, ¿qué pasa? Vale Vale Vale, también destruido ¡Víralo, víralo! ¡Vamos! ¡Joder! Muérete ya, cojones ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hijos de puta! Vale, buena, buena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, está aquí! ¡Ven por aquí! ¡Vente por aquí, anda! ¡Que te espero! ¡Ale! ¡No por culo me revienta! Vale, buena, 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 buena Hay que continuar Hay que continuar Hay que continuar Por aquí arriba ¿Vamos por aquí? He hecho un vistazo Vale, por aquí ¿Por aquí era o por aquí he venido yo antes? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cojones! ¿Me has visto? Pero... Pero bien, ¿eh? ¡Míralo! ¡Sal! Eso te pasa por tonto ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vamos! ¡Bendita! ¡Oh, no tengo más! ¡No tengo más! Vale, buena, 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 buena esa Falta uno, falta uno más Vale ¡Wow! ¡Qué jodido esto, eh! ¡Qué jodido! Vale, por aquí tenemos que ir Bien, no tiene nada más estos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Wow! ¡Tira, tira, tira, tira! Estoy completamente jodido aquí Estoy completamente jodido ¡Joder! ¡Buena! ¿Cómo te gusta, Martín, eh? ¿Cómo te gusta, Juan Fox? ¡Pásalo, Fox! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡Chutamos! ¡Golazo, tío! ¡Qué buena! ¡Cuérdamelo! ¡El rey! Sí, aquí estoy yo ¡Qué buena!